Culpando o responsabilizando a ENA, al Ministerio de Fomento, al Ministro del Interior, al Delegado del Gobierno, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del caos del 28 de julio, lo que estamos consiguiendo es justificar una actuación ilegal, injusta y violenta. Y descargando la responsabilidad de los trabajadores que abandonaron sus puestos de trabajo.